Actualmente estamos viviendo una época de muchos cambios, donde exigimos respeto hacia la mujer, pero también exigimos respeto hacia el hombre. En diferentes aspectos vemos que las cosas no son iguales. La lucha por la igualdad y el respeto no solamente debe ser por parte de las mujeres, es algo que debemos exigir todos. Hombres y mujeres, mujeres y hombres debemos unirnos para exigir igualdad, exigir respeto, no solamente respeto del hombre hacia la mujer, sino respeto de la mujer al hombre, del hombre al hombre y de la mujer a la mujer. Debemos respetarnos, como bien decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entre más nos respetemos como individuos, mejor va a ser la convivencia que tendremos entre todas las personas. En muchas situaciones solamente vemos la exigencia por parte de las mujeres, por parte de quienes se dicen feministas, exigiendo igualdad, exigiendo respeto a los hombres, al gobierno. Pero no siempre vemos a mujeres exigiendo a mujeres ese mismo respeto para ellas y para los hombres. En estos videos vemos como una chica se acerca a bailar donde hay hombres. ¿Qué pasaría si esto fuera al revés? Si fuera un chico, un chavo, el que se acercara a mujeres a bailarles. Entonces, saldrían todas, saldrían todos e incluso hombres a criticarlo, a ofenderlo, porque sería acoso, sería violencia, sería violación. Pero en esta situación, ¿por qué hay muy pocos que critican, que reclaman, que exigen respeto? El respeto debe ser mutuo, debemos exigir eso, debemos exigir igualdad, no solamente cuando nos conviene, sino en todo momento. Respeto, 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 de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de mujeres a mujeres y de hombres a hombres. Debemos respetarnos todos. Dejen sus comentarios, ustedes qué creen, qué piensan, qué opinan de esta situación, qué opinan de que una chica se pueda acercar a bailar a donde hay hombres, pero si lo hicieran al revés, sería criticado. ¿Qué opinan? ¿Es acoso? ¿No lo es? ¿Está bien que lo haga? ¿Debe permitirse? ¿Debe hacer un hombre algo igual, algo similar? ¿Sería correcto? Dejen sus comentarios, los estaremos leyendo. Hasta pronto.